... Tiene la palabra el diputado Esteban Burrich. Gracias, Presidenta. La verdad que llevo a este debate con... ...con alegría. Creo que el funcionamiento de este Congreso está empezando a cambiar. Y me parece que eso es importante. Dije cuando votamos la ley de superpoderes que ese día descendía sobre esta Cámara un hedor que iba a llevar tiempo a sacar. Creo que estamos empezando a ventilar el Congreso, señora Presidenta. Creo que no solamente como dijo el diputado Pérez, hubo un trabajo importante por el lado de la oposición en cuanto a presentar una propuesta alternativa esperando hasta último momento la propuesta del oficialismo. Esto lo quiero destacar porque la diputada Daer cuestionó los horarios. La realidad es que las modificaciones al proyecto oficialista también estaban a las 11 de la noche dando vueltas por la incorporación de nuevas modificaciones que queríamos conocer antes de presentar un dictamen para ver si podíamos sumarnos todos a la propuesta de rescatar a la industria agrocomercial, no a una empresa. Lo que nosotros queremos es que la industria agrocomercial que está en un estado calamitoso en la Argentina debe ser rescatada. Pero también ha habido un rol muy importante por parte del oficialismo en el trabajo, en el proyecto, destaco no por una relación personal porque no lo conozco tanto, pero me parece que el trabajo del diputado Alejandro Rossi ha sido importante, de los dos presidentes de comisión, Daer y Agosto. Creo que ha habido un trabajo importante en recibir opiniones, en abrir el debate y en plantear un proyecto que claramente estuvo abierto a modificaciones. Pero, como dijo el diputado Pérez, el proyecto se queda, entendemos nosotros, a mitad de camino. El acta de acuerdo tiene muchos problemas. Mencionó el diputado Pérez el tema del flujo de fondos, mencionó el diputado Pérez el tema de contabilizar en el valor de la empresa los subsidios, pero me parece que no se menciona el principal problema del acta de acuerdo en una negociación, que es la falta de alternativas que plantea el Estado Nacional. Uno no se puede sentar a negociar en serio con nadie si no tiene alternativas, mucho menos frente a gente que, coloquialmente hablando, no son nenes de pecho como lo demostraron en la presentación que hicieron en el mismo Congreso frente a las dos comisiones. Sentarse frente a Marsans sin establecer ningún tipo de valor cierto de empresa y sin ninguna alternativa, es regalar la negociación. Y este es el principal problema que tiene ese acta de acuerdo. Ese es el principal problema que tiene el acta de acuerdo, la falta de alternativas ciertas en esta negociación. Irónicamente, es el mismo problema que tienen los pasajeros de aerolíneas, no tienen alternativa, a 22 distritos o ciudades de la Argentina no hay alternativa más que volar por las aerolíneas argentinas, por eso el servicio es el que es, por eso volamos como volamos, por eso los aviones pueden salir 3, 4 horas tarde, e igual estamos condenados a volver a salir la semana siguiente, 3, 4 horas tarde, porque no tenemos alternativa. Bueno, el Ejecutivo, con este acta de acuerdo, se saca alternativas. Nosotros planteamos desde el principio que aquí se quería inventar un bosque para tapar un árbol, se quería inventar una gran operación, se distraía la discusión sobre la flota, sobre los gil, índices técnicos, posibilidades mecánicas. La realidad es que el problema siempre fue el acta de acuerdo. La realidad es que siempre supimos que esa acción de Jaime era la que estaba condenando a la Argentina a pagar los 900 millones de dólares de deuda que tiene la empresa hoy. Lo supimos todos. Es por eso que, tanto del oficialismo como de la oposición, reconociendo eso, hemos actuado en contra del acta de acuerdo. El problema es que el proyecto del oficialismo la deja vigente. Este problema de dejar vigente el árbol que está pudriendo el bosque, de no hacharlo como estamos planteando hachar el árbol nosotros, desde la oposición, de sacar ese acta de acuerdo que nos condena a no tener alternativas, que nos condena a pagar una deuda. Esa acción es la que nosotros no podemos apoyar. Pero ¿por qué llega el Ejecutivo a esta situación? En alguna época se hablaba del Estado bobo. Yo creo que las acciones de algunos funcionarios de este gobierno han perdido la inocencia de una bobería, señora Presidenta. Hace mucho tiempo que algunas acciones de algunos funcionarios de este gobierno han perdido la inocencia de una bobería. Para convertirse en algo más parecido a lo que los griegos llamaban la idiotez. que era el no ocuparse en serio de los asuntos públicos. No les importan los asuntos públicos a muchos funcionarios de este gobierno. Y entonces se cometen estas idioteces. El proyecto del oficialismo original, el que vino del Poder Ejecutivo, contemplaba la historia. Si uno lo leía, la reacción inmediata era, entonces nos vamos, entonces no hay que apoyar nada. Describiría casi con inocencia que se habían violado tres acuerdos que había firmado este Poder Ejecutivo, esta gestión Kirchner, tanto la del 2004, la del 2005, pero sobre todo la gestión Jaime, que fue la misma. Tres acuerdos se violaron. Antes de llegar a esta situación, donde se violó el cuarto acuerdo. Tres acuerdos en donde Marsán decía que iba a invertir más, donde Marsán decía que iba a modernizar la flota, donde Marsán decía que iba a volar a más destinos. Nada de eso sucedió. Sin embargo, en este cúmulo de idioteces, se le dieron subsidios a esta empresa y créditos a esta empresa, porque hay algo que no se menciona. Cuestionamos a esta empresa, sin embargo, le hemos dado 400 millones de dólares de créditos. Porque hay que incluir entre los créditos que le dimos a esta empresa, los 140 millones de dólares de pasajes que Marsán cobró y que ahora pretende no servir. Es decir, 140 millones de dólares de pasajes que Marsán cobró y ahora pretende no servir. Por eso llegamos a 400 millones de dólares. Esa deuda que el Estado argentino dio, tiene que ser investigada porque hay funcionarios que han otorgado esos créditos a una empresa que debían haber sabido que no iba a poder pagarlos. Los argentinos ya perdimos 400 millones de dólares en ese cúmulo de idioteces que fue la relación entre el Poder Ejecutivo y la empresa Marsán durante estos 6 años. Idioteces siempre en el término griego, señora Presidenta, de no importar los asuntos públicos. Se habla, o hablaba la diputada Daer de comprar acciones. Esa sería la coronita de la torta, la cereza del postre. Para culminar el cúmulo de idioteces compraríamos las acciones. Comprar las acciones en una empresa, como explicaron ya dos diputados. Pero vamos a repetir durante toda esta sesión porque nos parece que es importante que se entienda cuando uno compra las acciones de una empresa, compra la deuda, los pasivos y los activos.